Bien, pues estamos con una entrevista más aquí en la entrevista en disonante con este proyecto musical El General Paz y la Triple Frontera, una banda creada en 2008 por Anel Paz y que bueno, pues está integrada por músicos de varios países que fusiona diversos sonidos y ritmos, rock, funk, música brasileña, jazz, folclore latinoamericano, world music, sonidos afrolatinos, en fin, una propuesta musical con un poderoso sonido de funk rock. Este pues único y bueno que pues el año pasado dos mil veinte lo cerraron con el lanzamiento de este nuevo sencillo titulado Misteriosa Afinidad, lo que viene a ser un adelanto de su tercera y pues para platicar acerca de esto me enlazo con Anel Paz de El General Paz y la Triple Frontera. Anel, ¿Cómo estás? Bienvenido a disonante radio. Hola, Felipe, ¿Cómo estás? Mucho, mucho, mucho gusto estar acá en disonante radio. Saludo a todos ahí, la audiencia, muy contento acá desde Argentina, desde Buenos Aires, con muchísimo calor que hay acá. Sí, por acá el calor, bueno, tuvimos como un momento de de frío, pero ahorita ya estamos agarrando calorcito de nuevo aquí en la comarca lagunera. Y bueno, Anel, cuéntanos, este nuevo sencillo Misteriosa Afinidad fue lanzado para el último trimestre de dos mil veinte, incluso ya tiene por ahí un visual que se encuentra colgado ya en los medios y las plataformas del proyecto. Cuéntanos, ¿De qué va esta Misteriosa Afinidad? Muy bien, bueno, sí, Felipe, esta canción tiene un espíritu, digamos, soul. Hicimos, digamos, una balada de más o menos de rock latino, que podría ser una balada, si se quiere, de los ochenta o de los setenta, con un espíritu soul. Y bueno, quisimos contar una historia de afinidad que hay entre las personas, de amor entre las personas, pero que se da a través de la suma de diferentes vidas, o sea, de diferentes reencarnaciones. Es como que nos vamos conociendo cada vez más, vamos estando en una vida, en otra vida, y eso va haciendo que se vaya armando esta red, digamos, de amor, de iluminación. Entonces, sí, ahora estamos haciendo el video, en realidad ya se puede ver el video lyric, que es de cómo grabamos esta canción, pero estamos haciendo el video que va a salir muy breve, y creo que en quince días, y es muy divertido porque somos una pareja que nos vamos reencontrando en diferentes épocas. Entonces, nos encontramos en mil ochocientos, y hubo todavía vestimentas y locaciones de época muy divertidas, después nos encontramos en los mil novecientos nuevamente, y ahora en los años dos mil, dos mil veinte. Así que, habla de esto, tiene un espíritu, digamos así, de balada, pero power, ¿eh? Con mucha fuerza. Una power ballad que nos remite, pues a, no sé, como a sonidos, como las propuestas de Prince, Gino Vanelli, Ceru Giran, ¿no? Y que tiene por ahí un desenlace a la onda gospel, ¿no? Exactamente, y de hecho, el tecladista que tocó Renato Neto es el tecladista que fue, 17 años, tecladista de Prince, quien toca teclas y cuerdas, digamos, los cintes, es Renato Neto, increíble, uno de mis tecladistas favoritos del mundo, que de hecho es también, bueno, este single, este sencillo, es un adelanto del don't play que en breve vamos a sacar, un par de meses, y en la mayoría de las canciones está en los teclados Renato, Renato Neto. Sí, pero está ese espíritu de Queen, de Prince, como decís exactamente, de las baladas poderosas de los ochenta, si se quiere. Traído, no, ahora, el dos mil veinte. Claro, ¿no? Y jugar con este proceso de aprendizaje, de transformación, ahí es donde se esconde esta misteriosa afinidad, ¿no? En este aprendizaje y en esta transformación que se va viviendo de reencarnación y reencarnación, donde vivimos reencuentros una y otra vez con personas o con parejas que han significado para nosotros en otras vidas, ¿no? El reencontrarnos en diferentes momentos históricos es como todo un viaje, no sé, un viaje místico, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, es que el amor trasciende, ¿no? El amor trasciende todo, el tiempo, inclusive la propia vida física. De hecho, tenemos el amor de muchos seres que ya se fueron, o sea, familiares, amigos. Entonces, el amor trasciende y en esta historia nos ponemos en siguientes vidas, cosa que muy posiblemente suceda. Entonces, este, si queríamos contar esa historia, es una historia de amor, pero a través de muchísimas vidas, que también puede ser, bueno, nosotros la pusimos en una pareja, pero tiene que ser solamente una pareja. Es este, la historia de amor que trasciende justamente con las personas que amamos, ¿no? Claro, definitivamente todas las personas que se encuentran en nuestro entorno, ¿no? Y con quienes, este, pues vivimos momentos una y otra vez tras cada reencarnación y tras cada proceso de aprendizaje, ¿no? Anel, pues veo que el proyecto de El General Paz y La Triple Frontera, pues también es el producto de la colaboración entre colegas y músicos de diferentes partes de América Latina y que también colaboran en otros proyectos musicales, ¿no? Como nos comentabas el caso de Renato Neto, tecladista que participa en este lanzamiento de Sencillo de Misteriosa Afinidad y que también fue tecladista de Prince, de Joe Bonamassa, entre otros. En el bajo, por ejemplo, Matías Méndez, que también ha sido bajista de Espineta. Marcos Kinder, baterista de Ed Mota, de la banda Black Rio, entre otros. Que, este, no sé, bueno, a mí me puede sonar como complicado el poder conjugar tantos talentos y tanta creatividad y tanto, tanto feeling musical de diferentes colegas, ¿no? Y ahora, pues sumándole esta dificultad de, pues obviamente la distancia, ¿no? El no poder, este, pues estar de manera presencial para, pues para crear, para grabar, para producir, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de, 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 de cómo se ha logrado este, esta permanencia del General Paz a lo largo de estos más de 12 años de carrera con músicos de diferentes partes de América Latina y ahora con esta dificultad del, de, del encierro y la pandemia? Sí, bueno, mira, los primeros, digamos, siete años del General Paz fueron, solamente estábamos tocando acá en Argentina. Y éramos siempre los mismos seis integrantes, que ya éramos de diferentes países, pero que estaban radicados acá. Acá, un brasileño, que era Kiki, el bajista, un uruguayo, un platero, el percusionista, todos cantábamos en el proyecto, ¿no? Y después éramos cuatro argentinos, Diego, César, Mayra y yo. Con ese, con ese, ese formato estuvimos los primeros siete años haciendo los festivales de acá de Argentina, el Pepsi Music, hicimos varios, el Filmes, el Personal Fest, etcétera, y girando acá por las provincias, digamos, por los estados de Argentina. Pero desde que empezó, empezaron las giras internacionales, que la primera fue en el 2015, si fuimos a Estados Unidos, al South by Southwest, en Austin, y otras ciudades, ahí se nos empezó a complicar el tema de, bueno, porque, gracias a Dios, empezaban varias giras por año, varias. Entonces, a veces, uno de los integrantes no podía. Y ahí empezamos a abrir la puerta, a decir, bueno, vamos a, ya que esto es un proyecto, digamos, de música de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, abramos la puerta a que entren otros grandes músicos y aporten, este, lo que ellos tienen, ¿no? Y así fue que, bueno, se empezaron a entrar músicos increíbles, como Artur Maya, Artur Maya, que estuvo en varias giras, desgraciadamente Artur, falleció hace dos años, pero Artur fue increíble, porque él es, es mítico ya en Brasil, posiblemente el mejor bachista, bueno, el mejor bachista de la historia de Brasil, que tocó con Carlos Santana, con Gerardo Gil, Caetano Veroso, un montón de artistas, y él, este, le gustó la propuesta y se sumó a la agrupación. Sí, y bueno, y ahí empezó a pasar esto, de que también empezaban a entrar músicos mexicanos, músicos cubanos, se empezó a hacer una cosa como muy dinámica, y entonces, este, nos estábamos tocando en Brasil, en Sao Paulo, con una formación, y al poquito tiempo, al mes siguiente, estábamos tocando acá en Argentina, y había parte de esa formación, pero otros músicos, y después íbamos para México y otros, y en Estados Unidos, fue así, pero siempre con la vibra de, así que, de familia casi, digamos, ¿no? Y bueno, ahora, cuando vino el tema de la cuarentena, estábamos justo a punto de hacer una gira por México, creo que era la sexta o séptima gira por México, y bueno, vino la cuarentena y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con todo esto? Como todo el mundo, pensamos que iba a durar 40 días, la cuarentena, entonces, dijimos, bueno, a ver, vamos atrás a 40 días ya, pero no, Felipe, ¿viste? Se hizo más largo, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar para hacer el nuevo disco, que hacía tiempo que veníamos produciéndolo, pero con la cantidad de giras, no habíamos tenido tiempo de, digamos, de cerrarlo, o sea, este tercer disco empezó hace como tres años, pero bueno, íbamos, volvíamos, íbamos, volvíamos, y siempre se atrasaba, dijimos, bueno, terminemos el disco, y desde que vamos a hacer, hasta que vuelvan los socios presenciales, hicimos estos shows en streaming, hicimos varios, y nos pusimos, fue bueno también un poco, a pesar de lo terrible de la situación, fue bueno también para parar un poco, descansar, alcanzar un poco, bueno, estar haciendo el disco, y juntar más ganas y más fuerzas para cuando todo vuelve, estamos con muchísimas ganas de tocar en vivo, por supuesto, pero bueno, ya se irá viendo qué sucede con eso. Claro, pues en algún momento tendrá que darse el regresar a los shows en vivo, y nuevamente el poder estar con esta cercanía, y con esta adrenalina que dan los shows en vivo, y el estar sobre la tarima, y en contacto con el público, y todo lo que sucede alrededor. Oye, Anel, este sencillo Misteriosa Afinidad se encuentra ya disponible, entonces, en plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon, hay un video lyric, y también a través del canal de YouTube de Pop Art, y también a través de las redes del General Paz y la Triple Frontera, se encuentran trabajando en el video oficial, y bueno, pues ya tienen por acá presencia en México, en una buena cantidad de estaciones de radio, así que bueno, pues este sencillo ha sido recibido de manera muy positiva, comenzamos el 2021 de manera muy positiva, y eso es muy, muy bueno, así que pues sin duda vendrán cosas interesantes y buenas para el proyecto en este nuevo año. ¿Nos recuerdas, por favor, Anel, cuáles son los medios sociales o plataformas donde podemos encontrar y estar en contacto con el General Paz y la Triple Frontera? Sí, totalmente, gracias Felipe, si es, siempre estamos como el General Paz, en Facebook estamos como el General Paz, o si no, muchas veces estamos como GP3F, G de General, P de Paz, 3 de Triple, F de Frente, la GP3F, que es la forma, es nuestra abreviatura, porque nos pasó que, por ejemplo, en Estados Unidos nos podían decir el General Paz y la Triple Frontera, que era muy difícil. Claro. Entonces, lo abreviamos y quedó GP3F, que es GP3F, y listo, eso es mucho más fácil. Y en Brasil también, nos dicen GP3F, y bueno, o General, si no nos dicen. Pero bueno, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las plataformas, también, como bien dijiste, Spotify, etc., y siempre contestábamos, siempre respondiéndonos, nos gusta mucho que nos escriban, es una forma de estar comunicados, a pesar de ahora, de que momentáneamente, presencialmente, no podemos estar. Y sí, como bien decís, siempre la idea es llevar un mensaje positivo, tenemos que tener un mensaje positivo, estar más allá de las circunstancias, porque siempre nos desarrollamos, no gracias a las circunstancias, en la vida, sino a pesar de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser muchas veces dificilísimas, pero siempre es importantísimo seguir adelante, crear, fortalecernos, mejorarnos, y seguir creando todos en conjunto. Claro, definitivamente, definitivamente, Anel. Anel, pues yo te agradezco el tiempo que nos has regalado aquí en Disonante Radio, y pues, ¿qué te parece si vamos al estreno de Misteriosa Afinidad esta tarde aquí en Disonante? Muchísimas gracias, muchas gracias a vos, Felipe, muchas gracias a todos, a mí un gustazo, de parte de mí y de la banda, y dale, bueno, eso me encantaría, vamos a, vamos a con Misteriosa. Bien, muchísimas gracias Anel, te mando un abrazo desde acá, desde México, desde el norte de México, y pues aquí vamos con Misteriosa Afinidad, es el General Paz, y la triple frontera, suena en Disonante Radio.